La Puerta La Puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma felicidad Pero como también Nos dio felicidad No vino a castigar con el dolor La Puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Tras de abandonar la luz La Puerta se cerró detrás de ti Pero es que no supiste soportar La Espera que nos dio La misma adversidad Pero como también Nos dio felicidad No vino a castigar con el dolor La Puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar la luz Y había mi corazón Por ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar la luz Y nunca más volviste a aparecer